El significado espiritual de las mariposas. Las mariposas en general tienen muchos significados dentro de diferentes culturas, siendo los significados más comunes la vida, el amor, el cambio y el renacimiento. En este vídeo conoce un poco más sobre el significado espiritual de las mariposas y algunas curiosidades. Las mariposas y su significado espiritual pueden estar asociadas a los viajes entre los mundos en busca del conocimiento, atravesando fronteras y con las experiencias propias de la inconsciencia que nos enriquecen. Antiguamente, la mariposa era el emblema del alma y de la atracción inconsciente hacia lo luminoso, símbolo del renacer. Se creía que la transformación asombrosa de la mariposa era similar al viaje del alma de un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual. Es símbolo de inmortalidad, de renacimiento y resurrección. Que una mariposa blanca entre en tu casa en primavera o verano significa que tu suerte va a cambiar para mejor. Una mariposa pasa de arrastrarse en la tierra a tocar el celeste azul del firmamento con una sensación de ligereza. En pocas palabras, podría tratarse del mismo significado de la vida humana, al fin y al cabo, todos luchamos por ser mariposas. En griego su nombre es Saiki al igual que Alma. Se pensaba que la Saiki salía volando de la boca del que muere como si fuera una mariposa. En el sueño es anuncio de buena suerte y prosperidad. La mariposa es símbolo de los Saiki y representa una metamorfosis, una transición metafórica de los espíritus que esperan renacer, morir en el otro mundo para nacer en este en un perpetuo intercambio. A estos espíritus que han de volver a nuestro mundo, se les solía representar como alasadas montadas en mariposas, para recordarnos el simbolismo de este aspecto transformador. El fallecimiento del cuerpo humano es idéntico a lo que sucede cuando una mariposa emerge de su capullo. El capullo puede compararse al cuerpo humano, pero no es idéntico a tu ser real, sino que se trata solamente de la casa donde vive por un tiempo. Morir es mudarse de una casa a otra mucho más bella. Alrededor del significado del color de las mariposas, se generan mitos, creencias y opiniones referente a sus colores, tamaños, dibujos y hasta formas. Te contamos respecto a sus colores y presagios. Mariposas blancas. La mariposa blanca, significado, implica la presencia de un ser querido que falleció y que ahora te cuida, guía y protege. Estas bellas mariposas se asocian a la vida y a la muerte. Para algunas tribus indígenas son símbolo de presagio de muerte. Algunos creen que se avecina abundancia, buena suerte e independencia. Sin embargo, al ver esta extraordinaria especie, dedica un momento de tu tiempo para pensar en tus antepasados, pidiéndoles que te guíen y te lleven por buen camino. Mariposas negras. Comúnmente las mariposas negras son interpretadas como de mala suerte. La mariposa negra es una especie diferente que trabaja con energía mágica y de la cual nosotros decidiremos si obtenemos esa carga positiva o negativa para nuestra vida. Asociada a cambios súbitos y fin de una etapa, cuando veas una mariposa negra, concéntrate en pensar cosas positivas para que se conviertan en buenos deseos. Mariposas marrón. Las mariposas de color marrón, tierra o castaño, son portadores de buenas noticias. Se dice que cuando aparece una mariposa marrón llegará una buena noticia que está esperando hace mucho tiempo a su vida. Mariposas naranjas. Las mariposas naranja predicen que se aproxima un cambio y tendremos que salir y aprovechar esta nueva oportunidad. Será motivo para estar optimista y positivo ante las cosas que te pasen. Cambios en tu vida que deberás asumir con mucha actitud y entusiasmo. Mariposas amarillas. Es difícil predecir el significado de las mariposas de color amarillo, pero se dice que están ligadas a cambios repentinos y radicales. Se dice que los marineros tienen como agüero que si ven una mariposa amarilla, será su último viaje. Sin embargo, esta especie no se asocia a la muerte sino a sacudirnos y asumir la vida de una mejor manera, con más fuerza y creatividad. Mariposas verdes. Son de buena suerte. Asociadas personalmente al progreso y abundancia. Si la mariposa verde ronda sobre tu cabeza significa que la prosperidad y la salud está en camino. Si las mariposas verdes se encuentran en algún lugar cerrado, estos buenos deseos serán para todos los que se encuentren dentro. Mariposas rojas. Se dice que ver una mariposa roja es porque un cambio grande viene a tu vida. Además, al ser roja, es símbolo de que un espíritu poderoso vela y cuida de ti. Mariposas azules. También traen buena suerte y prosperidad, además transmiten alegría y esperanza. Al ver estas hermosas mariposas, deberás pedir un deseo y esperar a que tus sueños se hagan realidad. No obstante, estos anhelos deberán ser alcanzados con mucho sacrificio y dedicación, de este modo llegarán indudablemente a tu vida. Mariposas purpura o moradas. Es una de las más difíciles de avistar, lo que se relaciona con una persona rica, prospera, saludable e iluminada está en camino a tu vida. Mariposa morada significa intervención divina. Cuando tu vida tiene problemas, no encuentras el camino y crees que todo está perdido, siempre habrá una luz en el camino que te mostrará un lado bonito de ella. Ahora sabes, encontrarte con una mariposa no es por casualidad. Siempre hay un profundo mensaje en las mariposas o significado espiritual que debes encontrar. Si te resultó interesante no olvides compartir y